Perreito, como en los viejos tiempos Perreito, pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Perreito, pegadito, pegadito Perreito, pegadito, pegadito De esos que le gusta poner el DJ Perreito, pegadito, pegadito Ahora sí que nos vamos hasta abajo En la zona naricab, naricab, naricable En la zona naricab, naricable En la zona naricab, naricable Ha quedado demostrado nuevamente Que somos los dueyes del perreo Duro, ferreo Duro, ferreo Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 dale mami bien Perreito, ferreito Mamale, 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 mamale Como en los viejos tiempos Perreito, pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De eso que bailamos todas las bebés Como en los viejos tiempos Alan DJ K-Beauty